Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno pues esta vez vamos a hablar sobre la importancia de la alimentación en los alevines cuando por ejemplo tenemos guppies, platys, moles que son los que más frecuentemente reproducimos como guaritas de nuestra casa y bueno pues antes de empezar te recomiendo que te suscribas y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suba y bueno vamos a empezar y bueno pues lo primero a la hora de darle a nuestros alevines alimento vivo vamos a notar un buen crecimiento, una buena coloración y buena fuerza en nuestros peces a la hora o conforme pase el tiempo de nuestros alevines o de su crecimiento cuando nosotros damos alimento vivo a los alevines vamos a notar que están más activos, que crecen más rápido, que crecen con una mayor coloración y esto nos conviene bastante si nosotros después de criarlos los vamos a vender a quien nosotros queramos si los vamos a poner a la venta pues esto nos va a convenir bastante por ejemplo con los guppies ya ven que son peces bastante coloridos pues a la hora de darles alimento vivo cuando son alevines ya sean hembras o machos pues se van a desarrollar de una mejor manera a que si nosotros solamente les damos por ejemplo ojuela y bueno pues se va a notar bastante la diferencia y también por ejemplo en los guppies el crecimiento de su cola, de su coleta se va a notar bastante a que si solamente le damos ojuela muy bien molida a los alevines y van a agarrar un color muchísimo más intenso que si nosotros le damos, casi siempre acostumbramos todos a darles pura juela pero el alimento vivo yo creo yo es de las etapas más primordiales en las cuales debemos poner más atención al pez que es cuando es alevín para que se desarrolle de una manera adecuada y bonita para que luzca muchísimo mejor cuando sea un adulto ahora también cuando nosotros damos alimento vivo a nuestros alevines pues cuando crezcan o conforme vayan creciendo pues van a estar más fuertes, se van a fortalecer muchísimo y cuando estén ya adultos pues se van a enfermar o van a tender a enfermarse muchísimo menos a que si nosotros solamente les damos ojuela o lo que nosotros queramos, los pellets, lo que ustedes quieran mientras más variada sea la alimentación cuando son alevines muchísimo más fuertes se van a desarrollar y por ejemplo hay peces que no sé, platis, molis, guppies, lo que ustedes quieran hasta los discos también en los discos es como que la misma fórmula que con los guppies si le damos una alimentación más variada van a crecer con una coloración muchísimo más viva y más bonita a que si no le damos alimentación variada es como la regla de la alimentación en alevines entre más alimentación variada le demos muchísimo mejor van a crecer y más coloridos se van a ver de adultos y bueno como les decía se van a enfermar muchísimo menos porque van a tener sus, van a estar más fuertes no van a decaer tan fácil, hasta van a ser un poquito más resistentes a más calidades de agua o a calidades si nos falla alguna vez el acuario pues esto nos va a ayudar porque van a estar muy fuertes y no se van a enfermar tan fácil ahora en cuanto al alimento vivo podemos darle artemia recién eclosionada o cuando son alevines deben ser recién eclosionada para que así puedan este puedan tragarla, puedan comerla y les quepa en la boca o también hay otro alimento que son como pequeños gusanitos muy muy chiquitos que estos se hacen, se hacen con sal y otra cosa no me acuerdo, no es la artemia, la artemia igual se eclosiona con sal pero igual de ese tipo de alimento si alguien sabe de lo que hablo pues aquí déjenmelo en los comentarios de hecho esto lo vi en un canal de un señor que le nacieron de estos de los peces de los nemos de los nemitos de agua salada, no me acuerdo si es su nombre normal pero ustedes me entienden y tuvo alevines y les dio de este alimento igual ese es muy bueno para los peces de agua dulce también las larvas de mosquito pero las larvas de mosquito ya las vamos a introducir cuando ya sean un poquito más grandes cuando tengan entre 4 o 5 meses que ya veamos que están un poquito más creciditos y también podemos agregarles papilla esta si también puede ser desde el primer mes de vida que tengan ya que estén bien vivos y naden la papilla solamente el cubito lo aventamos y pues ellos van a empezar a picotear y a comerla y bueno pues la papilla igual debe estar conformada esto depende muchísimo del pez porque no todos aceptan las mismas por ejemplo no todos son por ejemplo herbívoros o sea que les gusta o omnívoros que les gusta no sé la espina hervida el pepino hervido cosas de este estilo que comen unos peces y otros no entonces debemos de ver que le vamos a agregar a nuestra papilla lo que si te recomiendo siempre es que agregues un cacho de filete de pescado muy pequeño molido y que agregues también o huela eso siempre agarralo como base para tus peces o también si con el cachito de filete lo avientas y que se muela junto con todos los demás ingredientes que vayas a agregar ya sean verduras hasta frutas lo que tu le vayas a agregar a tu papilla para después congelarla que de hecho ya en un futuro voy a traer un video de como hacer papilla para tus peces y bueno también les podemos dar o huela pero muy muy bien molida esto se lo podemos dar desde el primer mes igual pero muy bien molida para que les quepa en la boca y si se alimenten bien y bueno como pueden ver yo digo bueno como conclusión la alimentación en alevines es una de las fases más importantes para su buen desarrollo y fortalecimiento a la hora de que estén adultos así como coloración y que se enfermen menos y bueno pues fue un video cortito pero quería mencionarles que es muy importante la alimentación variada en alevines desde que nacen hasta que son adultos para que crezcan bien y bueno pues yo creo que es un factor importante que todos debemos de saber y bueno pues hasta aquí vamos a dejar el video espero que te haya gustado te invito a que le des un muy buen like te suscribas aquí abajito al canal para que te llegue más mi contenido y bueno si hay más que decir adiós y bueno si hay más que decir y bueno si hay más que decir